Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con otro capítulo más de Metro Last Light Redux Estamos aquí en la plaza roja, si recordáis habíamos llegado aquí a la placita roja con el oscurete Y la verdad que buenas vistas tío, buenas vistas y también habíamos visto, era allí no? Donde están los nosalis atrincherados, bueno ya es como de su propiedad no? Así que bueno, vamos a continuar, vaya vistacas más bonitas tío, a mi me encanta Una franco, ya tengo yo una franco buena hombre, no hay problema Un momentito y por ella que atrás Si oye ahí un... no sé que será ¿Por dónde tengo que salir? ¿Por aquí? Si o si, no? A ver Correctillo, venga vamos, continuamos Hola, vaya ambientación más brutal eh, maravilloso el juego tío Hombre, ¿a dónde fuiste tú? No será por aquí, no? No, para nada Vamos Vamos a ir quemando ¿Qué hay aquí tío? Pero es por aquí, loco No, para nada Se ha oído algo eh, se ha oído algo, atentos Por aquí no hay nada Por aquí tampoco, vale Coño tío, ¿y esto? Hombre, ¿quién eres? ¿Quién eres amigo? Hijo de tu madre, loco Vale, esto imagino que dé para el mismo sitio No, no va para el mismo sitio, ¿y esto? No, vale, perfecto Vamos a salir de aquí Un momentito Ey, 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 no te había visto Piyín A ver, ¿qué tenemos? Cuadernete No, baja más para abajo, ¿no? ¿Hola? Ah, había leído la 1 Vale, vale, me falta la 2 Estaba confundiéndome con esto Vale, durante años nadie osó acercarse a la plaza roja Se decía que algo permanecía en los sótanos del Kremlin Atrayendo a toda vida para consumirla Luego la orden purgó el Kremlin con fuego Está vacío y negro por el Ojin Es como el resto de la ciudad Es como el resto de la ciudad La plaza roja El corazón parado de un país Que dejó de existir hace tiempo Vale Vamos a ver si subiendo por el otro lado Encontramos algo Y si no, pues nada Nos vamos a ir Eh, y cogí algo, tío Y eso que no Que ya había mirado antes, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Vale, genial Por aquí no hay nada Vale, nos movemos Nos movemos Rapidito Abajo Vale, perfecto Joder, pues había que venir lejos, ¿eh? De aquí, tío Vamos a apurar el máximo Siempre los filtros Porque si no Cuidado, cuidado Se oye movimiento por ahí, ¿eh? ¿Hola? Lol Vaya, vaya La que ha hecho, ¿no? La tirabuzonaco Que se ha marcado el tío Llego, llego, enano Vale Muy rojos, ¿no? Muy rojo, muy rojo Venga, pues ¿Por ahí puedo entrar? No No Por aquí y abajo Vale, correcto Venga Filtrín Esto ¿Qué tenemos por ahí? A ver ¿Eso es un tío vivo o muerto? Es un casco De un tío muerto Por ahí no tenemos nada, ¿eh? No, no hay nada ¿Qué? No sé, dice que hay peñas Yo no veo a nadie ¿Qué ha sido eso? Vale Tengo que entrar allí, ¿no? Sí Por ahí, más o menos Vale Venga Vamos a continuar Uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza ¿Qué me hacen esa acción? Bueno Pero si es Pavel, ¿no? Algún día se tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas Camaradas Tenemos órdenes especiales y directas Del camarada Corbett sobre este comando Debemos eliminarlo Me calo ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Hijos de... No te pares Te ayudaré Ayuda, ayuda, ayuda Porque se prepara, ¿eh? Ya Muy cansado Vale, tranqui, tranqui Muy cansado el tío Atacad Eliminad Cuidado, ¿eh? Que igual vienen aquí, ¿eh? Atentos Hostia, esos focos, tío A ver, un momento, un momento Vale, vamos a dejar aquí... Por si acaso nos aparece alguien por detrás Vale, genial, genial ¡Olo, olo, olo, olo! No le he dado, tío No le he dado Mira, mira, mira Otro por detrás Otro por detrás Vale, vale, vale ¡Ey, ey, ey! ¡Granadote, granadote! ¡No! Entra para adentro, entra para adentro Empiezo a ahogar ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Qué mal, qué mal O sea, me pilla metiendo el filtro ahí, tío Por la boca No pasa nada, gente Malditos, malditos No os voy a dejar ni hablar ahora Hombre, hombre Venga Según asome uno, ¡zac! Uno más Tira a la mano del suelo y pon las manos detrás de la cabeza Uy, 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 creo que la he liado ahí, eh ¿Qué lejaste en ese artículo? Bueno Algún día se te tenía que acabar la suerte Puedes ignorar la orden sobre las armas Venga, venga, recalcala, venga Tenemos órdenes Tengo que evitar esos focos, tío Y ahora voy a Eso, eso Ayuda, ayuda, ayuda ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Recarga! Vale, vale ¡Venga, rápido, rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, ayuda Porque si no, caput ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, hijo puta! Venga, coloca aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, vamos a ir a por esto ¡Oye, oye, oye, oye! Venga, curarnos, curarnos, curarnos ¡Cura, cura! Cuidado que viene, que viene, que viene Vale, vale Eh, eh, hay alguien por ahí, ¿no? Venga, hijo de puta Me quemo, me quemo Bien, bien Lo llevo claro, tío Vale, me quedan dos Venga, venga Tranquilamente, gente No pasa nada A ver si ficho a alguien Vale, te fiché, amigo Deja de correr Deja de correr No tengo más Oh, cabrón, cabrón Vamos, cura, cura No tengo más balas, tío No, 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 no Vienen más Dejen más, loco Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí hay uno Ah, no, está para ahí, está para ahí No, 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 no Más balas No, tío No tengo más balas, tío Aquí está, aquí está Dame cosas No tengo nada más por ahí Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado Te cagas Hostia pa' el amigo Ahora te cojo, tranquilo Necesito Algo ¿Esto puedo recargarlo? Me convendría Convendría cambiarla, pero No la voy a cambiar porque es buenísima Y por ahí creo que no podía hacer nada ya, ¿no? No, creo que no Hostia, ¿que puedo entrar por aquí? No, no me dejaban entrar, vale Venga, venga, vamos para arriba Hombre, claro ¿Qué te piensas, Pabell? Muy duro ¿Has venido a acabar el trabajo? ¿O qué? ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Acaba el trabajo! Hostia, Pabell Te voy a crujir, amigo Con la escopeta ¡Oh, qué maleducado! ¡No! Me mata al final, por bobo Venga, 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 venga Vamos a regresar a esto Cura O sea, cambia A ver, Pabell, chiqui Que te voy a dar ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? O sea, que alguien me diga algo Quiero decir Eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Venga, vamos a ir con esta Ah, que está ahí, coño Eh... En fin En fin Pero encima me voy a hacer lo de la gallina, tío ¡Ja, ja, ja! La puta que lo parió Vamos a curar Hostia ¿Qué me tomas, eh? Mira que piñazo me ha pegado, gente No jodas Cabronazo ¿Y tú qué? Muy duro ¿Has venido a acabar el trabajo? ¿Por qué? Ven aquí Vamos, acción Ven aquí Se la cuelo No puedo seguir Pero... Sí, acción ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes bueno? Bueno Vamos Acaba el trabajo Míralo, tío Pobre, cabrón No, no, no Otra vez, loco ¡Otra vez! En fin ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda, mierda! Venga, entra para adentro, cabrón ¿Pero por qué no quita esto, tío? Bájala No jodas No es rojo Sin pura Sin solo Tristeza No entiendo Pavel ¿Qué pasó, Pavel? A bombazos, ¿no, Pavel? Mira, Pavel, tío Eres tonto, Pavel Ahí estamos Venga, a ver A ver qué nos dice Pavel La prueba en Octiabrascaya Ha tenido éxito El virus mata a Raúl Y se vuelve inerte Con la misma rapidez Si podemos conseguir cantidad suficiente Será posible despejar todo el metro Pero antes Debemos capturar el T6 Por lo tanto, camarada Morozo Tiene una sola oportunidad para lograrlo La orden tiene buenos luchadores Pero demasiado escasos Para cubrir todos los puntos de entrada Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida A través del Kremlin Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis Será incapaz de dirigir a sus hombres Será entonces cuando atacaremos Sí Una semana más Y veremos el amanecer de una nueva era Hijos de puta Bueno Quieren despejar el metro directamente ¡Hombre! Ayudo Claro que le voy a ayudar Sí, sí, vámonos Vámonos No lo voy a matar ni nada Si hubiera ido Pues lo salvas, ¿no? O Quiero decir Ah, que si iba Lo ayudaba Joder, loco Venganza Vale Yo quería que no muriese Pero ha muerto Bueno, creo que Vas o ayudas Dijo El enano Vas o ayudas Por lo tanto Si iba Lo mataba, ¿no? Y si ayudo Me quedo, ¿no? Supuestamente No tengo ni idea El caso es que De todas maneras Estaba muerto Yo creo que le he metido Unos buenos bombazos, ¿no? El tío ya estaba Bueno, Pavel Era tu hora Es lo que hay O sea Ahora ¿Dónde cojones? Por aquí No me digas Vale Perfecto Ok Vamos a ver Vale Correcto Correcto Vale Pues nos vamos a A la polis, ¿no? Vale Vale 6 ¿Qué pasa? Hay algo extraño aquí Espera Hostia No jodas ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es por ahí, enano? Tengo que ver Tienes que ver Vale Aquí yo vi Eso es Vale Genial Oye, oye Hay algo muy grande Bueno, ha grabado aquí Yo creo que vamos a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Vamos a continuar Y aquí hay minas y de todo Uy, 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 uy Bueno Interesante como se ha puesto, ¿no? Hemos acabado con Pavel Por fin Después de esa traición Traicionera que nos hizo Pues mira Al final Le salió Caro, ¿no? Así que bueno Yo creo que ya vamos Aproximándonos al final, ¿no? Ya le echamos pocos capítulos ya Para Para que termine Esta pedazo de serie, tío La verdad que Metro No sé A mí la ambientación Del juego este No sé Es único Es único Para mí es único Y oye A gustos colores, ¿no? Pero bueno Hay muchos juegos buenos por ahí Pero Este está Metido entre Entre ellos Sin duda Así que nada Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta la próxima